¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles nuevamente. Chef Vargas México les da la más cordial bienvenida y en esta ocasión de la cocina mexicana presento, ¿Cómo elaborar salbutes con flor de palma? Receta creada por mi amigo el chef Juan Francisco Galván Garza, quien con gusto la comparte con todos nosotros. Te invito a suscribirte, comentar y compartir. Recuerda que eres parte activa del canal y estoy a tus órdenes para cualquier comentario o sugerencia a través del mismo o bien en mi correo chefvargas.com y página de Facebook Chef Vargas Official. Los ingredientes para elaborar esta exquisita receta son los siguientes. 70 gramos de manteca de cerdo 50 gramos de cebolla finamente picada 1 cucharada de ajo picado 1 cucharada de chile jalapeño finamente picado 360 gramos de flor de palma cortada en trozos como de un centímetro 90 gramos de tomate sin semilla y picado 100 mililitros de tequila reposado 180 gramos de semillas y centro del tomate licuado con 50 mililitros de agua y colado 20 gramos de cilantro picado 1 cucharadita de orégano fresco picado 20 gramos de sal de mar Para su elaboración en una sartén colocamos la manteca y dejamos fundir Acitronamos la cebolla E incorporamos el ajo también para acitronar Añadimos el chile picado Y dejamos freír 30 segundos Incorporamos la flor de palma cortada en trozos Meneamos y dejamos en cocción durante 3 minutos aproximadamente Será necesario mover constantemente Añadimos el tomate picado Y dejamos freír 30 segundos No mezclar Transcurridos los 30 segundos Meneamos y dejamos que siga en cocción durante 2 minutos Añadimos el tequila Y flameamos las flores hasta que el fuego se consuma Ten mucha precaución al hacer este paso Incorporamos el caldo de tomate colado El orégano Cilantro Y meneamos para dejar en cocción durante 4 minutos más Añadimos la sal Dejamos hervir un minuto Y apagamos Nuestras flores de palma están listas Para los albutes hacemos tortillas Como de 3 milímetros de grueso Al tamaño deseado Y las freímos en aceite Estas se inflarán Será necesario voltear y dejar dorar completamente Escurrimos en papel absorbente Para servirlos tenemos Una salsa de chile de árbol Salsa de aguacate Rompemos la capa delgada del salbute Y untamos con un poco de frijol refrito Colocamos sobre ellos la flor de palma guisada Y decoramos con queso cotija rallado Perros Y rebanadas finas de cebolla morada Y chile habanero Los cual hemos macerado previamente Con vinagre Jugo de naranja Jugo de limón Y un poco de sal Aquí tenemos nuestro salbute Listo para disfrutar Gracias nuevamente Chef Juan Francisco Galván Garza Por compartir con nosotros tu receta Un honor trabajar a tu lado Espero que esta receta sea de tu agrado Gracias por comentar y compartir Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto